en este vídeo tutorial voy a enseñarte paso por paso a tejer este hermoso mandala tejido en la técnica de crochet voy a tejerlo con un crochet del número 4 y con lana acrílica del grosor 4 barra 7 en diferentes colores por supuesto que puedes tejerlo en cualquier material y en diferentes colores en este vídeo te enseño a tejerlo paso por paso incluyendo las medidas si te gustó este vídeo tutorial no olvides darle un me gusta a este vídeo dejar un comentario y compartirlo para que así más personas aprendan a tejer este hermoso mandala explicado paso por paso comenzamos con el vídeo voy a comenzar realizando un anillo mágico y vamos a comenzar la vuelta número 1 tejiendo 3 puntos cadena que representa mi primer punto vareta voy a tomar hebra y tejer un segundo punto vareta dentro del anillo mágico y vamos a continuar tejiendo puntos vareta dentro del anillo mágico hasta tener 15 puntos vareta en total una vez que tenemos los 15 puntos vareta ajustamos nuestro anillo mágico y cerramos con punto deslizado en el tercer punto cadena que representa mi primer punto vareta de esta forma tengo la vuelta número 1 terminada lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiar a otro color para comenzar la vuelta número 2 vamos a pinchar en cualquier punto vareta de la vuelta número 1 pasamos el color que vamos a utilizar y tejemos 3 puntos cadena que representa mi primer punto vareta voy a tejer 2 puntos cadena de separación voy a tomar hebra pinchar en el siguiente punto vareta de la vuelta número 1 y tejemos un punto vareta aquí tenemos 2 puntos varetas separados por 2 puntos cadena repetimos 2 puntos cadena de separación tomamos hebra y tejemos un punto vareta en el siguiente punto de la vuelta número 1 aquí tenemos nuestro tercer punto vareta separado por 2 puntos cadena continuamos de esta forma durante toda esta vuelta número 2 cuando llegamos al final de la vuelta número 2 tejemos los dos últimos puntos cadena de separación y cerramos con punto deslizado en el tercer punto cadena que representa mi primer punto vareta de esta forma tengo la vuelta número 2 terminada lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiar a otro color para comenzar la vuelta número 3 vamos a pinchar en cualquier espacio de dos puntos cadena de la vuelta número 2 pasamos el color que vamos a utilizar y tejemos tres puntos cadena que representa mi primer punto vareta tomamos hebra y en este mismo espacio tejemos dos puntos vareta más para tener tres puntos vareta en total tomamos hebra pinchamos en el siguiente espacio de dos puntos cadena de la vuelta número 2 tejiendo un punto vareta y tejemos dos puntos vareta más en ese mismo espacio para tener tres puntos vareta nuevamente en cada espacio de dos puntos cadena de la vuelta número 2 vamos a continuar tejiendo tres puntos vareta cuando llegamos al final de la vuelta número 3 cerramos con punto deslizado en el tercer punto cadena que representa mi primer punto vareta de esta forma tengo la vuelta número 3 terminada lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiar a otro color para comenzar la vuelta número 4 vamos a tener en cuenta cualquier grupo de tres puntos vareta de la vuelta número 3 pinchamos en el primer punto vareta de cualquiera de ese grupo pasamos el color que vamos a utilizar y tejemos tres puntos cadena que representa mi primer punto vareta tejemos dos puntos cadena de separación tomamos hebra y tejemos un segundo punto vareta en este mismo espacio aquí formamos un punto b de un punto vareta dos puntos cadena y un segundo punto vareta en el mismo espacio tejemos un punto cadena de separación tomamos hebra nos vamos directamente al siguiente grupo de tres puntos vareta de la vuelta número 3 pinchamos en el primer punto vareta de ese grupo tejiendo un punto vareta dos puntos cadena de separación y un segundo punto vareta en el mismo espacio aquí formamos nuestro segundo punto b ahora tejemos un punto cadena de separación y en el primer punto vareta del siguiente grupo de tres puntos vareta de la vuelta número 3 repetimos el punto vareta continuamos de esta forma durante toda esta vuelta número 4 cuando llegamos al final de la vuelta número 4 tejemos el último punto cadena de separación y cerramos con punto deslizado en el tercer punto cadena que representa mi primer punto vareta de esta forma tengo la vuelta número 4 terminada lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiar a otro color para comenzar la vuelta número 5 vamos a pinchar en cualquier espacio de dos puntos cadena de la vuelta número 4 pasamos el color que vamos a utilizar y tejemos tres puntos cadena que representa mi primer punto vareta voy a tomar hebra y en este mismo espacio voy a tejer cuatro puntos vareta más para tener cinco puntos vareta en este mismo espacio una vez que tenemos los cinco puntos vareta tomamos hebra nos vamos al siguiente espacio de dos puntos cadena de la vuelta número 4 tejiendo un punto vareta y tejemos cuatro puntos vareta más para volver a tener cinco puntos vareta en ese espacio de esta forma continuamos en esta vuelta número 5 tejiendo cinco puntos vareta en cada espacio de dos puntos cadena de la vuelta número 4 cuando llegamos al final de la vuelta número 5 cerramos con punto deslizado en el tercer punto cadena que representa mi primer punto vareta de esta forma tengo la vuelta número 5 terminada lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiar a otro color para comenzar la vuelta número 6 vamos a tener en cuenta cualquier grupo de cinco puntos vareta de la vuelta número 5 vamos a pinchar en el primer punto vareta de cualquiera de esos grupos de cinco puntos vareta pasamos el color que vamos a utilizar y tejemos tres puntos cadena que representa mi primer punto vareta voy a tejer dos puntos cadena de separación voy a tomar hebra en el siguiente punto vareta no tejemos pinchamos en el próximo y tejemos un punto vareta aquí tenemos dos puntos vareta separados por dos puntos cadena ahora tejemos dos puntos cadena de separación tomamos hebra y en el quinto punto vareta de este grupo de cinco puntos vareta tejemos un punto vareta aquí tenemos tres puntos vareta separados por dos puntos cadena tomamos hebra a continuación tenemos el siguiente grupo de cinco puntos vareta de la vuelta número 5 pinchamos en el primer punto vareta tejiendo un punto vareta dos puntos cadena de separación dos puntos cadena de separación en el tercer punto vareta tejemos un punto vareta dos puntos cadena de separación y en el quinto punto vareta un punto vareta ahora nos vamos al siguiente grupo de cinco puntos vareta tejiendo un punto vareta en el primero sin puntos cadena de separación y luego repetimos lo mismo continuamos de esta forma durante toda esta vuelta número 6 cuando llegamos al final de la vuelta número 6 cerramos con punto deslizado en el tercer punto cadena que representa mi primer punto vareta de esta forma tengo la vuelta número 6 terminada lo que voy a hacer ahora es cortar para la siguiente vuelta cambiar a otro color para comenzar la vuelta número 7 vamos a pinchar en cualquier espacio de dos puntos cadena de la vuelta número 6 pasamos el color que vamos a utilizar y tejemos un punto cadena al cual no contamos como punto aquí mismo tejemos un medio punto y este medio punto es el comienzo de la vuelta número 7 aquí mismo tejemos un segundo medio punto a continuación voy a tener un punto vareta solo ahí voy a tejer un medio punto en el siguiente arco de dos puntos cadena de la vuelta número 6 tejemos dos medios puntos a continuación tengo dos puntos vareta voy a tejer un medio punto en cada uno a continuación tengo un arco de dos puntos cadena voy a tejer dos medios puntos en el punto vareta que está al medio tejemos un medio punto y continuamos de esta forma durante toda esta vuelta número 7 cuando llegamos al final de la vuelta número 7 cerramos con punto deslizado nuestro primer medio punto y de esta forma tengo la vuelta número 7 terminada lo que voy a hacer ahora es cortar para una siguiente vuelta a cambiar a otro color para comenzar la vuelta número 8 vamos a pinchar en cualquier medio punto de la vuelta número 7 pasamos el color que vamos a utilizar y tejemos tres puntos cadena que representa mi primer punto vareta tomamos hebra en el siguiente punto de base pinchamos para tejer un segundo punto vareta y lo que vamos a hacer en esta vuelta número 8 es simplemente tejer un punto vareta en cada uno de los puntos de base continuamos de esta forma durante toda esta vuelta número 8 cuando llegamos al final de la vuelta número 8 cerramos con punto deslizado en nuestro segundo punto vareta de esta forma tengo la vuelta número 8 terminada lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiar a otro color para comenzar la vuelta número 9 vamos a pinchar en cualquier punto vareta de la vuelta número 8 pasamos el color que vamos a utilizar y tejemos tres puntos cadena que representa mi primer punto vareta voy a tejer tres puntos cadena de separación voy a tomar hebra y en este mismo punto voy a pinchar para tejer un segundo punto vareta aquí tenemos un punto b de un punto vareta tres puntos cadena y un segundo punto vareta en el mismo espacio ahora tomamos hebra en los siguientes dos puntos de base no tejemos pinchamos en el tercer punto tejiendo un punto vareta tres puntos cadena de separación y un segundo punto vareta en este mismo espacio aquí tenemos nuestro segundo punto b ahora nos saltamos dos puntos de base y en el tercer punto repetimos un punto b continuamos de esta forma durante toda esta vuelta número 9 cuando llegamos al final de la vuelta número 9 cerramos con punto deslizado en el tercer punto cadena que representa mi primer punto vareta de esta forma tengo la vuelta número 9 terminada lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiar a otro color para comenzar la vuelta número 10 vamos a pinchar en cualquier espacio de tres puntos cadena de la vuelta número 9 pasamos el color que vamos a utilizar y tejemos tres puntos cadena que representa mi primer punto vareta tomamos hebra y en este mismo espacio tejemos dos puntos vareta más para tener tres puntos vareta en total tomamos hebra en medio de cada punto b de la vuelta número 9 vamos a tener un espacio pinchamos en ese espacio tejiendo un punto vareta tomamos hebra vamos al siguiente espacio de tres puntos cadena de la vuelta número 9 es el centro del siguiente punto b tejemos un punto vareta y dos puntos vareta más en el mismo espacio para tener tres puntos vareta en total ahora en medio de estos dos puntos b vamos a tener un espacio tejemos un punto vareta en ese espacio y continuamos de esta forma durante toda esta vuelta número 10 cuando llegamos al final de la vuelta número 10 cerramos con punto deslizado nuestro segundo punto vareta de esta forma tengo la vuelta número 10 terminada lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiar a otro color para comenzar la vuelta número 11 vamos a tener en cuenta cualquier grupo de tres puntos vareta de la vuelta número 10 en medio de esos grupos de tres puntos vareta tenemos un punto vareta solo pinchamos en cualquiera de esos puntos vareta pasamos el color que vamos a utilizar y tejemos un punto cadena al cual no contamos como punto aquí mismo tejemos un medio punto y este medio punto es el comienzo de la vuelta número 11 tejemos cuatro puntos cadena de separación nos vamos directamente al siguiente punto vareta que lo tenemos solo ahí tejemos un medio punto y aquí formamos un arco de cuatro puntos cadena tejemos cuatro puntos cadena de separación nos vamos al siguiente punto vareta de la vuelta número 10 el punto vareta que está solo tejiendo un medio punto y aquí formamos nuestro segundo arco de cuatro puntos cadena continuamos de esta forma durante toda esta vuelta número 11 cuando llegamos al final de la vuelta número 11 tejemos los últimos cuatro puntos cadena de separación y cerramos con punto deslizado en el primer medio punto de esta forma tengo la vuelta número 11 terminada a la vuelta número 12 voy a tejerla en este mismo color vamos a irnos directamente tejiendo un medio punto al primer arco de cuatro puntos cadena de la vuelta número 11 y este medio punto es el comienzo de la vuelta número 12 aquí mismo tejemos dos medios puntos más para tener tres medios puntos en total tres puntos cadena pinchamos en el primer punto cadena de esos tres para formar un punto picot de tres puntos cadena y tejemos tres medios puntos más en este mismo espacio aquí formamos este pequeño punto abanico el medio punto ahora nos vamos directamente al siguiente arco de cuatro puntos cadena de la vuelta número 11 tejiendo un medio punto tejemos dos medios puntos más para tener tres medios puntos en total tres puntos cadena punto deslizado en el primer punto cadena para formar un punto picot y tres medios puntos más en este mismo espacio aquí formamos nuestro segundo punto abanico el medio punto continuamos de esta forma durante toda esta vuelta la vuelta número 12 cuando llegamos al final de la vuelta número 12 cerramos con punto deslizado en nuestro primer medio punto de esta forma ya tengo la vuelta número 12 terminada lo que voy a hacer ahora es cortar y voy a esconder los hilados de los cambios de color una vez que escondimos los hilados de esta forma tenemos nuestro hermoso mandala terminado la medida que tiene tejido en lana acrílica del grosor 4 barra 7 y con un crochet del número 4 es de 33 centímetros por supuesto que puedes tejerlo en cualquier material y en diferentes colores el resultado final es hermoso si te gustó este vídeo tutorial no olvides darle un me gusta a este vídeo dejar un comentario y compartirlo para que así más personas aprendan a tejer este hermoso mandala explicado paso por paso nos vemos en un próximo vídeo